Vámonos de volada con esto que dice del ladito, ¡baila! Ándale Carmela, vamos a bailar, este es el nuevo ritmo que te va a gustar Vuelvete pa' allá, vuelvete pa' acá, del ladito bailas, vente para acá Vuelvete pa' allá, vuelvete pa' acá, del ladito bailas, vente para acá Ándale Carmela, vamos a bailar, este es el nuevo ritmo que te va a gustar Ándale Carmela, vamos a bailar, este es el nuevo ritmo que te va a gustar Vuelvete pa' allá, vuelvete pa' acá, del ladito bailas, vente para acá Vuelvete pa' allá, vuelvete pa' acá, del ladito bailas, vente para acá Vuelvan, vente para acá Vuelvan, vente para acá Gracias por ver el video.